Que sensible te sentías con tu amor adolescente Hasta que el palo que te diste sabés, te explico Que hasta la ternura más dulce te caes sin dudas Ni tan buenos ni tan malos somos algunos humanos Por eso es que volvés a intentar Sabiendo como en la joda ya no duele tanto Idealizar solo logra dejarte pintado No lo digo ni de resentido ni de superado Si buscaban otro rock de amor se equivocaron de lado